Música Se dudo mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy canse yo Tú con él, el tiempo corre, yo te espero Pero tú con él, ya no recuerdas Mi locura que el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre me hice bien Y tú con él No me sorprende, sospechaba de mirar así Yo solamente fui la iglesia para ser el rey Y que tú podías, si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta en ese juego y me enamoré Después de tarde no podía ir a volver atrás Y te quería cada día más sin más ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro mujer que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras tú, tú no quieras. Ya me he contado que estás linda mucho más que ayer y que no me odias y preguntas siempre algo de mí. Al fin y al cabo un poquito yo me enseñaré. Discúlpame aquellos celos tan intensos que sentí por ti. Estaba loco, casi loco con aquel amor y al poco tiempo para siempre lo perdí. ¡Ey! ¡Saludos, Armando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!